Pachamama Rémito y canta con su chiquiato Y porque la vida hay que vivirla y no imaginarla Y en mi primer volumen, recordando a mi pueblito Amorcito, ruina, adiós, que muy pronto volveré Trabajaron la razón, por ti y por mi familia Carruya, carrinini, chonilla, carrinini Niuca, huarmi, huama, usquia, pasquitilla Niucata y tamamama, usquia, pasquitilla Niucata y tamamama, usquia, pasquitilla Y por mi poderza, lejos, muy lejos, por ti Trabajaron la razón, por ti y por mi familia Es, 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 hey Soy yo, nero, ya me voy Yo no sé si volveré No es por oro ni ambición A la jonilla me voy Carruya, carrinini, chonilla, carrinini Niuca, huarmi, huama, usquia, pasquitilla Tengo un corazón de oro Que es para ti, mi amor Con amor y esfuerzo Yo los traigo para ti Vaya con cariño y amor Para la gente linda Allá en la capital arqueológica y cultural de Ecuador Y para nuestro alcalde de cañar Felizario Chimorazo Bailando y Gonzalo Chis, 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 chis Si sanchisca sumaguami, ay mi caro fincha cangui Cuyana la mica cangui, ya ti na la mica cangui Caru ya ta piquet papis, canta mana puja nicho Chuta ya ta piquet papis, canta mana chita nicho Ay 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 nuca hormiga, ay 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 nuca puja ya Ay 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 nuca puja ya Chimba pa ta piquet papis, canta mana puja nicho Chimba pa ta piquet papis, canta mana puja nicho Saludos grandes, para la familia, pinche canta Esquita y barriga, carajo Chuta ya ta piquet papis, canta mana puja nicho Chuta ya ta piquet papis, canta mana puja nicho Caru ya ta piquet papis, canta mana puja nicho Chuta ya ta piquet papis, canta mana puja nicho Chuta ya ta piquet papis, canta Lance Cállame, déjame escuchar, cállame déjame escuchar Azores, Biblián, y para todo el austro-ecuatoriano Oscar y Mari, los internacionales Linda mi florcita, estoy enamorado En tus ojitos, me miran con amor Ahora yo te quiero, como nunca te amo Tu corazoncito, está junto al mío Cásame contigo, cásame yo quiero No me dejes nunca, cásate conmigo Linda mi florcita, casa yo no tengo Después de casado, cásate prometo Y saludos, en todo el callejón interondino Tu caraguro, Navón, Chiña, Jumbe Y todo mi lindo cuenca, así va Chura, 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 y Chura, 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 y Chura, 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 y Ay, ay, ay Cucu y huermi, carecuna Cucu y huermi, carecuna Pumacuar mi tacharis, paca, kusi, kusi, te caos angi Puyach, puyach, asimaga Huacas, piñas, kapuripika, taita, mamaca, piñanga Chuta, puyeta, masca, pika, ayupuna, kalimanga Huacas, piñas, kapuripika, taita, mamaca, piñanga Chuta, puyeta, masca, pika, ayupuna, kalimanga Amorcito mío, perdóname, ya no te haré llorar, ya no te voy a sufrir Pero no me cambiarás por otro Pumacuar mi tacharis, piumpama, huachama, kashama, kashama Puyach, 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 puyach Pumacuar mi tacharis, paca, ayupuna, kusi, kusi, te caos angi Pumacuar mi tacharis, paca, ayupuna, kusi, te caos angi Pumacuar mi tacharis, paca, ayupuna, kusi, te caos angi Pumacuar mi tacharis, paca, ayupuna, kusi, te caos angi Pumacuar mi tacharis, paca, ayupuna, kusi, te caos angi Pumacuar mi tacharis, paca, ayupuna, kusi, te caos angi Pumacuar mi tacharis, paca, ayupuna, kusi, te caos angi Pumacuar mi tacharis, paca, ayupuna, kusi, te caos angi Pumacuar mi tacharis, paca, ayupuna, kusi, te caos angi Pumacar mi tacharis, hapuna, kusi, te caos angi Chimbalumapi, chapa cunga mi, yuca vida acá, suya cunga mi Chimbalumapi, chapa cunga mi, yuca vida acá, suya cunga mi Chica wasabi, bagayitita, chapa cunga mi, yuca vida acá, suya cunga mi Chapa cunga mi Linda guambrita, linda cholita, cuando te quiero, cuando te adoro Linda guambrita, linda cholita, cuando te quiero, cuando te adoro Como quisiera tenerte conmigo, casarme contigo, ser tu mágico Como quisiera tenerte conmigo, casarme contigo, ser tu mágico Hey, espérame que ya llego Y para mi gente bailadora, de cuchucún, y una caixa, baila bonito Ahora mi mamita, yo te cuidaré a ti, como me has cuidado, cuando era pequeñito Ahora mi mamita, yo te cuidaré a ti, como me has cuidado, cuando era pequeñito Por todo el cariño, que tu me has brindado, mi linda mamita, yo te quiero tanto Ahora si mi mamita, yo te cuidaré, como me has cuidado, cuando era pequeñito Ahora mi mamita, yo te cuidaré a ti, como me has cuidado, cuando era pequeñito Por todo el cariño, que tu me has brindado, mi linda mamita, yo te agradezco Por todo el cariño, que tu me has brindado, mi linda mamita, yo te agradezco Y nunca cuyás, que tu me has brindado, mi linda mamita, yo te agradezco Escolástica, guaman, cuyan diari Chasna, 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 tu churilla, tu churilla Un, dos, tres, y otra vez Ah, aquí estoy Puesnerita Marías Tenemos un poco para decirte Rosa María el Zitán, Rosa María el Zitán, quieta te vista el Zitán, quieta te vista el Zitán, para casarnos el Zitán, para casarnos el Zitán, para amarnos el Zitán, para amarnos el Zitán, para querernarnos el Zitán. Ahora que te pasa pues, me están diciendo en juzgados en serio. ¡Cuidado inquisito! ¡Esas cosas no se dicen lo mal! Rosa María el Zitán, Rosa María el Zitán, quieta te vista el Zitán, quieta te vista el Zitán, para querernos el Zitán, para querernos el Zitán, para amarnos el Zitán, para casarnos el Zitán. Bueno, 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 la hora de la hora, cuando llega un amor fuerte como Mirosita, XJ, hace el volumen, hace el volumen, para que sepa los vecinos, que ya llegó el volumen 2 del Indy. ¡Vamos! 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 Dios Padre Higa Bueno, ¡nos vamos! ¡Hasta la próxima! Oye DJ, hay nada más, no ve que le estoy jurando, tengo que dar papelito para mi rosita ¡Muchas gracias mi gente linda! ¡Los que bailaron con Indy! ¡Y los que quieren seguir gozando! ¡Deme al 084-3061-34! ¡Deme al 084-3061-34!